Alex Currella, buenas noches. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Encantado de saludarte. Feliz año, felices reyes y feliz Open de Australia, que empieza dentro de... Nada, estás calentando ya, motores. Estamos calentando, pero ¿y de qué manera? Además, nada, feliz año a todos y sobre todo a ti, Manu, que siempre cuentas conmigo. Álvaro Benito, mi compañero, me hace mucha ilusión aquí compartir un ratito con vosotros. Muchas gracias a ti. Estabas ya oyendo a Álvaro, poniéndonos un poco al día de la última hora. Fíjate, la que se ha montado. Ahora te pregunto por culpa de quién o por cuál es tu opinión, pero no sé si el principal perjudicado de todo esto es el tenis y el Open de Australia. Yo creo que en general incluso la sociedad en sí, porque una vez más el hecho de tener altavoz en las redes sociales hace que salga lo peor de cada persona, ¿no? Y yo creo que se está demostrando que hay una crispación generalizada muy grande, hay un odio muy profundo en muchos aspectos y en muchos sentidos y a mí particularmente me da pena, y no lo digo por mí en primera persona porque soy un afortunado con las redes sociales, pero yo he hablado poco del caso porque he intentado dejar y escuchar, intentar entender qué es lo que sucedía, pero enseguida que pones algo la gente que defiende a Djokovic entra al trapo, los que van en contra de Djokovic más. Entonces está siendo todo un cisma generalizado, creo que, bueno, por otra parte se entiende, porque se ha montado una grande y por otro lado creo que incluso es bueno de una forma o de otra que se esté hablando porque es una situación que hay que, bueno, que hay que saberla gestionar. Claro. Fíjate lo que dices, ¿no? Es que ahora hoy en día no hay término medio en nada, ¿no? No hay matices, no hay grises. Es o los antivacunas a favor de Djokovic o los que están en contra de Djokovic. Por eso queríamos escuchar tu opinión y un poco desde el sentido común y de la tranquilidad. Tú has sido tenista, conoces a Djokovic. ¿Quién crees que se ha equivocado en todo esto? Porque es obvio que Djokovic debería vacunarse, lo dice el sentido común y todos deberíamos vacunarnos. Pero más allá de eso, él viaja a Australia con un permiso que le conceden. Claro. Sí, y en eso te digo una cosa, Manu. Yo estoy vacunado. Yo también estoy esperando que todo el mundo piense como yo. Pero ¿qué es lo que sucede con los que no piensan como tú o como yo? Eso es. Que no están de acuerdo con las vacunas. Ahí, para mí, ahí radica un poco el problema, ¿no? En el que tú puedes pensar que todos deberían vacunarse, pero ellos no lo piensan así. Entonces, hay una cosa que es muy clara. Si tú quieres jugar en el Open Data Australia y estás vacunado, no tienes ningún problema. Pero si pides una exención médica y te la dan, como ha sido el caso de Djokovic, yo tampoco la he comprendido porque no nos han dicho qué es lo que ha sucedido o por qué se la han otorgado. Desde el momento que se la conceden, lo que no me entra en la cabeza es que luego llegue allá y digan que si es un problema de visa, que si le falta no sé qué protocolo. Eso me ha parecido ridículo e innecesario y yo creo que en esta ocasión Djokovic ha pedido una exención. Si a él le hubieran dicho no, no, Djokovic, o te vacunas o no entras en el país, podemos discutir si estamos de acuerdo, si nos están cortando nuestras libertades, etcétera, etcétera. Es otro debate. Sí, es otro debate, correcto. Estamos en una sociedad y yo estoy en ella y yo me he vacunado porque yo confío en los médicos y yo me he vacunado pensando que es lo mejor para mí y para todos los demás. Pero Djokovic no opina así. Si le dan esa exención, ¿por qué luego se la quitan y lo humillan y lo dejan totalmente tirado en Australia de la forma que lo han tratado? Eso es lo que sigo sin entender. Entonces, no me puedo limitar solo a si hubiera estado vacunado no le hubiera pasado esto. Ya, eso por supuesto, pero hay algo que él, oye, yo pido, ¿no? Y al final es que dice, yo pido, se lo conceden. Yo creo que ahí es donde deberían explicar el por qué ha sucedido esto. Claro, es que esto totalmente de acuerdo. El gobierno del estado de Victoria, que es un país muy descentralizado a Australia, le dice que sí, pero luego es el gobierno central el que dice, no, no, aquí no puede entrar ningún extranjero sin vacuna. Entonces, claro, digamos que el conflicto que ha habido entre los que gobiernan en el estado de Victoria, donde está Melbourne, y los que gobiernan el país Australia, ese conflicto ha perjudicado a Djokovic. Claro, habrá quien piense, anda, Alex Currella defiende a Djokovic. No sé si es defender a Djokovic o es defender el sentido común. No, yo lo que intento decir es como siempre, yo no puedo dar soluciones de cosas que yo desconozco, ¿vale? Yo puedo dar mi opinión desde el respeto sin saber exactamente desde dentro qué es lo que ha sucedido. Yo me he intentado informar, como todos estamos haciendo estas últimas horas, intento hablar con gente cercana a él y a mí me han asegurado, a él le han dado una exención y él... Entonces, si hay alguien a quien criticar, en todo caso sería a los que se le han concedido. Podríamos decir, es que no es justo. A mí, si no me dicen por qué se le han concedido, a mí también me llama la atención que el número uno del mundo tenga un motivo tan grande para no vacunarse, para que el Open de Australia le permita jugar. Pero si no lo dice ni el Open de Australia ni él, porque consideran que no lo han de decir, ¿qué vamos a hacer? Lo que no entiendo es por qué una vez le otorgan, después se la quitan, simplemente dando motivos que a día de hoy tampoco entiendo. Porque además, según dicen, porque Manu, tú eres periodista y sabes que hoy en día las informaciones tampoco se contrastan de todo. Hay otros jugadores que sí que han entrado estando en las mismas condiciones. Yo no es que esté defendiendo a Djokovic. A mí me llama la atención todo lo que se ha generado una vez Djokovic llega a Melbourne, cuando en teoría estaba todo limpio. Que no estuviéramos de acuerdo en que la exención que le daban era justa o no, ya pues que no es ni Manu Carreño ni el Correño a los que lo hemos decidido, que se lo reclamen a los que se lo han dado. Eso es lo que a mí me ha dejado un poco descolocado. No es que defienda a Djokovic. Defiendo que si él ha ido hasta allí, no lo entiendo. Ahora, ¿a mí me gustaría que estuviera vacunado? Sí, por supuesto. ¿Pero quién soy yo para decirle a Djokovic si se ha de vacunar o no? Sí, supongo que se mira con más lupa también el caso de Djokovic. Y supongo, quiero pensar, que a los otros tenistas a los que se les concedió una exención médica han podido demostrar por qué tenían esa exención médica. Y parece ser que Djokovic no ha podido demostrar que ninguno de los motivos que te autorizaban a recibir esa exención haya sido uno de esos por los que te permitan entrar en Australia. Y por eso, a lo mejor, el gobierno central es por lo que lo ha parado. Porque a esta hora se desconoce. Pero fíjate, sigue retenido en Australia y los abogados dicen que van a recurrir a ver qué dicen de aquí al lunes. ¿Tú crees todavía que es posible que Djokovic acabe jugando el Open de Australia? A día de hoy me llamaría muchísimo la atención que jugara. O sea, yo sé que es un jugador fuerte de cabeza, que realmente es el número uno del mundo y se ha sobrepuesto a situaciones seguro que difíciles en su vida. Pero todo lo que debe estar sintiendo él es muy complicado para que llegue y juegue como si nada. Fíjate la controversia que generaría en el estadio en el momento que sale. La pista dividida, unos silbándole, otros silbándole, cómo se aísla de todo eso. Entonces, yo no estoy discutiendo las normas de Australia o no, que eso es lo que te digo, es otro debate. Yo soy catalán y vivo en Cataluña. Y cuando voy a los bares y a los restaurantes y me piden el pasaporte COVID, hay otras comunidades, si no me equivoco, que no es así. Y yo, pues, simplemente lo enseño. Y digo, sí, hola tal, enseño mi pasaporte COVID. En algunas ocasiones, incluso mi DNI, porque me lo solicitan, pues yo vivo aquí y lo acepto así. Y a mí no me molesta. ¿Entiendes? Entonces, si tú te vas a Australia y hay unos requisitos, tú los tienes que cumplir. Totalmente. Las leyes son para todos iguales. Son para todos iguales. Claro, pero en este caso, Manu, lo que a mí me gusta diferenciar es que no es que Djokovic ha llegado a Australia y ha dicho, yo como soy el número uno del mundo, paso de lo que me solicitan. De las leyes de Australia. Y me pongo a jugar porque me da la gana. No es así. A él le han otorgado este derecho. Si no, no me creo que yo se coje al avión y se vaya al otro lado del mundo a decir, hola, vengo aquí a vacilaros y a deciros que sois unos patanes y voy a jugar porque yo soy el crack del mundo. Me cuesta creerlo. Entonces, me parece que se ha gestionado muy mal. Y en mi opinión, creo que si lo hubieran explicado mejor, nos hubieran olvidado a todos. Porque de esta forma, si no, todo el mundo pega disparos al aire a ver qué es lo que sucede y opinar sobre los demás siempre tiene un riesgo que es incluso difícil. Aquí estamos dando nuestra opinión, pero yo no quiero juzgar ni a unos ni a otros. Simplemente que nos lo expliquen y así a lo mejor entendemos mejor las cosas. La última sobre este asunto, Alex. No sé si, bueno, estaba contando Álvaro lo que ha dicho el padre de Novak Djokovic en esa rueda de prensa llevando el asunto casi a un conflicto internacional entre Serbia y Australia. Que si a mi hijo lo odian, que si lo van a crucificar como Jesucristo, que si es un ídolo. Bueno, yo creo que también a veces los padres y el entorno de los jugadores es muy importante y en este caso tampoco ayuda mucho al conflicto nada de lo que ha dicho el padre, ¿no? Bueno, es obvio que el padre, no lo sé, no lo conozco personalmente, lo he visto pasar por mi lado y nada más. Pero te voy a decir una cosa, o sea, yo sí que siento que los que no le caiga muy bien Djokovic, pero son negacionistas o antivacunas o llámalo como quieras, para ellos Djokovic se ha convertido en un referente mundial. Se ha convertido en alguien, en un líder en el que muchos de ellos se van a sentir identificados. Porque Djokovic está levantando una bandera, no es Djokovic la única persona en el mundo que no se ha querido vacunar porque no confía en la vacuna. Yo creo que hay miles o cientos de millones. Sí, muchas personas. Entonces, evidentemente, yo ya te lo he dicho, yo estoy vacunado, confío en las vacunas, espero que nos ayuden y que nos solucionen la situación en la que vivimos durante los últimos años, que es horrible para todo el mundo. Pero Djokovic, de una forma o de otra, sí que está entrando en un punto que muchos de estos le van a idolatrar sin que antes casi ni supieran quién era, entre comillas, Novak Djokovic. Total, sí, sí. No digo que esto es lo que esté buscando ni mucho menos, pero él defiende unas ideas y yo siempre digo, oye, si tú defiendes tu postura, pues defiéndela tú y si a ti te apetece eso, pues allá con tus ideas. A mí me gustaría que todo fuera más sencillo y no hubiera tanto odio, pero tal como está la vida lo veo difícil. Está complicado. Ya hemos visto las manifestaciones en la puerta del hotel donde está Djokovic con antidisturbios, ahí con la policía, con algunos incidentes, en ese hotel en el que va a estar, repito, hasta el lunes. Y luego hemos oído también a Rafa Nadal, al que le han preguntado en rueda de prensa, es decir, ha tomado una decisión y se tienen que asumir las consecuencias. Bueno, reacciones de todo el mundo. Fuera de eso, te pregunto por lo deportivo. Dentro de nada empiezas el 17 de febrero en Eurosport con nuestro Álvaro Benito. El 17 de enero, ¿no? De febrero dentro de una semana y poquito más. Vais a empezar a comentar en Eurosport este abierto de Australia en el que parece que no va a estar Djokovic. Sin él, ¿le das alguna opción más a Rafa Nadal? O con todo lo que se ha perdido de ritmo de partidos entre lesión y COVID, ¿cómo ves cómo llega Rafa a este Open de Australia? Bueno, para él es fundamental los próximos días, que está jugando justamente el torneo previo, rodarse, encontrarse bien. Y la primera semana del Open también va a ser, yo creo que, muy importante para ver cómo se va sintiendo, sobre todo físicamente, un poquito de sensaciones. Rafa siempre va a estar ahí. Quizá te diría que, si está Djokovic o no, ya lo veremos, pero detrás de Medvedev y Esverev, que yo diría que a día de hoy son un poco más favoritos que él, porque han venido jugando en el circuito, porque han venido ganando grandes torneos en las últimas semanas, meses. Yo creo que Rafa va a estar ahí. Al mejor de cinco sets siempre te da mucho más margen y tienes algo más de tiempo de encontrar tu estilo. Para mí, lo único importante es que Rafa esté bien de físico y no sienta molestias. Entonces ya sería una cuestión de tiempo de que él está a tope o no. Rafa, nunca hay que descartarlo, porque si alguien se sobrepone a situaciones adversas y físicas, es Rafa Nadal. O sea, que en este sentido hemos de estar tranquilos. Pues nada, veremos si está Djokovic o no, pero Rafa Nadal va a estar, y va a estar al escurrilla comentándolo en Eurosport con Álvaro Benito. Oye, ¿el Barça te deja tranquilo que esté en manos de Xavi o no? ¿Cómo lo ves? Que sé que eres un gran culé. ¿Qué sensación estás teniendo? A mí sí. Es un proceso. Estábamos muy mal acostumbrados. Creo que el Barça tocó fondo. Y ahora, y lo digo con toda la humildad, yo creo que Xavi es el líder y nos tiene que guiar. Los jóvenes le tienen que escuchar. Los mayores, los que ya llevan mucho tiempo ahí, aunque hayan escuchado muchas veces las mismas cosas, creo que se tienen que dejar guiar, tienen que ayudar a los de abajo. Y no puedes pretender que el Barça, con el equipo que tiene ahora, aspire a ganar los grandes títulos, pero sí que empiece a fomentar para que en el futuro, no sé, uno o dos años, empiece a estar a tope otra vez. Yo confío mucho en Xavi porque conoce la casa, porque es un gran jugador, es un gran comunicador, entiende muchísimo de fútbol. Y si se ha metido ahí es porque le hace ilusión y porque honestamente creo que a día de hoy es la mejor persona para liderar el equipo. Así que paciencia y a esperar. Hay que darle tiempo a Xavi Hernández, claro que sí. Álex Corrella, un placer empezar el año contigo. Suerte en ese abierto de Australia y veremos a ver qué pasa con Djokovic. Cuídate mucho y un abrazo. Gracias, Manuel, por todo. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao. Chao.